buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias como siempre por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente recordad que participamos en la deli y salimos la camisa es y a mí me encanta el momento de estar fresquito vale vale salimos y chavales recordar que ayer la cagamos ultra hiper mega cagada con samson vale era una run completamente ganada tío y por mis ansias y yo que sé cosas perdimos lo intentamos de nuevo castida que tal como estamos vale vamos chavales os acordáis no os acordáis de lo que había estado ayer os acordáis no hay y al final me dio no lo de ayer lo hice todo tan apurado y que era yo que sé se me vino a la cabeza de que yo iba a pillar el ítem y capilla el ítem justo me iba a dar vida pero no no fue así era en tuve que esperar a que se acabara a la animación tío yo que sé cosa de en lo how are you my friend welcome to my channel melones que tal como estamos no pero sé que me iba a dar otro corazón de vida vale pero lo hice tan rápido que no le ha dado tiempo a que me de ese corazón de vida extra sabe sabe o no tío hola da fotos qué tal sobreviviendo supongo acabo de terminar de exámenes ya estás libre estás libre de de exámenes ya ahora disfruta del veranito y la playa o no ojo cuidado eh ojo cuidado el libro de el libro de vez a mí estoy de luto por mis notas ay dios mío ay dios mío no ha estudiado no ha estudiado un niño libre de la ordinaria queda en sitio hostia joder y yo es que madre mía chavales todo lo que tenéis me han quedado tres coño tres tres de diez has aprobado más de la mitad cojones ¿sabes? has aprobado más de la mitad tío hostia el orbital me va a venir perfecto tú para la activa ya sí sé lo que pero bueno chavales a tope tío no nadie aquí es perfecto también ¿sabes? hay gente que el estudiar se le da de puta madre que solamente se le queda en las clases ¿vale? no hace falta ni estudiar tío y hay gente porque tiene que serle horas tío y aprenderse las lecciones ¿no? ¿sabes? tú preocúpate más por ti mismo que por los demás ¿no? tú preocúpate más por los por ti por ti mismo que por los demás tío ¿vale? no diga que es que yo he aprobado tres pero es que los demás han suspendido ocho ¿no? eso no eso no espérate chavales ahora ¿ya rompiste el juego? sí lo he tirado por la ventana tío ¡buena Alex! ¿qué tal tío? ¡ole! ¡vámonos! muy buena muy buena ¿cuándo te sacas la R? cuando a mí me sale de los huevos si podemos sacar el infinito podemos aprobar pero claro no es no es lo mismo ¿no? porque tú esto lo haces con ganas y a lo mejor el estudio tú lo haces sin ganas ¿no? lo haces obligado ¿no? vale vale perfecto no voy a entrar a pacto recordad que vamos a ir a Mega Satán ¿eh? recordad que vamos a ir a Mega Satán y lo que voy a hacer chavales es irme aquí tío el duque ¿qué tal? ¿cómo estamos? y quería decirte que tenéis un acento grande vámonos ahí en todo lo harto hombre justito ¿eh? chavales justito todo bien gracias grande no Silver yo he hecho unas cuantas esto es normal por el tema del principio que el principio del juego las primeras ranks no hace falta jugarlo en difícil ¿vale? no hace falta jugarlo en difícil tío hasta que desbloqueéis la negativa y la positiva ¿vale? y la Polaroid ¿vale? te voy a rentar haberlo hecho con la activa no porque quería 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 reservarlo tío hostia que bien me viene esto tío mira 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 esto tú mira esto tú qué forma de limpiar la sala hija buena Fénix ¿qué tal tío? tío qué forma de limpiar la sala ¿eh? vale necesito una bomba en verdad ¿eh? pues si me sale ah bueno de todas formas los ángeles van a estar aquí ¿no? ¿sabes? así que vale lo voy a voy a hacer esto mira esto tú lo más roto que hay ¿eh? lo más roto que hay chavales vale espérate vale vamos a enfrentarnos al ángel tío y ya tenemos por lo menos las llaves de mega satán ¿eh? vamos a beber agüita que hace mucha falta el agüita coño tío no me acuerdo que hice una una rank así ¿eh? con el con el cuerno roto más el ítem este que lo transforme en caca ¿eh? tío está rotísimo tío croqueta mírala el hambre que me da cuando entra ella ¿eh? croqueta roja ¿eh? Venga, va Sí, aquí igual, eh Aquí llegamos también a 40 grados De vez en cuando a 45, no siempre, ¿vale? Pero llegamos también a 45 aquí, tío La próxima, ya No la voy a cagar como la cagamos En la última vez, ¿vale? Esto es lo mejor, ¿no, chavales? Esto es lo mejor, ¿no? ¡Hombre! ¡Tia Violi! ¿Qué dice el tío? Buah, te he estado viendo Los vídeos que te etiquetaban la gente En la retro Barcelona Qué pasada, tío Me he motivado y todo, ¿no? En la página esta Ahí, ¿cómo se llamaba? En Extra... Extra Life Que es un de estos de... Juego de segunda mano Y todo eso, ¿no? De juego retro y tal Se ve así como pasando Y te ve a ti ahí Con el de Dragon Ball, tío Y la gente cantando, tío Qué guapada, cabrón Espero que lo hayas pasado bien, hombre Yo digo Míralo, tío Me he motivado y todo A ver ¿Vale? No, no lo quiero ¡Alfiri! ¡Ay, qué dice! ¡Uf! Dios, hoy el entrenamiento No vea, ¿eh? ¡Qué calor, tío! ¡Qué calor! ¿Vale? Sí, sí Yo tengo el... Yo tengo el 22 puesto, ¿eh? Dios, tío ¿Qué haces? Voy a sacarlo Yo soy una persona Que sudo demasiado No sé si tú eres también Que tiene un metabolismo Cuando entrenas Sudas una barbaridad ¿Vale? Pues yo eso, tío Si yo ya sudo Si yo ya sudo de antes El invierno No te puedes imaginar ahora, ¿eh? Tolerancia al calor ¡Buah! Madre mía, tío Yo soy de que Lo típico de Que te quita la camiseta De hecho, me gusta mucho la calor Vente pa' acá, Jerez Vente Vente pa' acá, Jerez A mediados de julio Agosto Vente pa' acá Vente pa' acá Está imitado Pa' verla ya, hombre De verdad, ¿eh? ¡Vamos ahí! Aparte de Lysa ¿Puedo pedir tu consejo Para una ruptura? Sí, consejo amoroso Yo soy aquí A mí me gusta, la verdad El verano y el invierno El verano porque a mí me gusta mucho La playa y todo eso, ¿no? El paseíto para las tardes Ahí de Al fresquito y todo eso, ¿vale? Pero lo que a mí no me gusta Es estar en la playa Como lo que dice el Camacho, ¿no? El plan de estar quieto Yo no puedo, tío Yo no puedo estar quieto, tío No No puedo, no El calor me absorbe Yo cuando estaba de socorrista En la playa Cuando a mí me tocaba Estar en la En las sillas estas Y yo Qué amarga ahora, tío Moviendo la toalla Bueno, la toalla La sombrilla de un lado pa' otro A ver, porque eso tú sabes Cuando me daban mis paseos Estaba bien Me quiero morir Entonces A Londres no vaya Entonces A Londres no vayas, tío Pues tú fíjate Tía Violi Yo entrenaba en Londres Y la gente se me quedaba Flipado De cómo yo sudaba A menos 5 A menos 5 grados Por ahí, tú Yo estaba como En Super Saiyan Me salían los poros Por aquí Del sudó, tío ¿Sabes? Me estaba transformando En Super Saiyan, tío Qué guapo, eh Me gustaría hacer Ángalos algunos Aro Chavales, no tenemos El mejor De los mejores combos De aquí, tío Primero Primero Anda ya, hombre Estamos todos en el mismo barco Ni primero, ni segundo, ni nada Anda ya Coño Que estamos aquí Una serie de dos preguntas En la misma frase ¿No? Vale, espérate Ah, cabezón Mira lo que estoy jugando ¿Cómo se salía? Cuidado, eh Cuidado, eh ¿Cómo le hago para que no me tiembre la mano Cuando pierdo la holly? Qué guaso Sí, tío Me está Me está veniendo muy bien A estas horas Por la tarde Por la tarde Por la noche Me apetece jugar Este tipo de juego ¿No? Relajadito Bueno, relajadito Tú sabes, ¿no? Adiós perfecto Vaya por Dios Pues mira Míralo No te gusta ni nadie Yo lo tengo Yo lo tengo ya guardado también Yo lo tengo ya guardado también No, el perfecto Cuando matas al primer boss Del piso uno En menos de un minuto Se escucha mamá decir Isaac Me voy a percibir el piso Tiene una bomba al centro Y cae la mitad del ítem ¿Cómo consigo la otra mitad? Tienes que Irte a la borrash ¿Vale? Mientras te va cayendo Los pieces ¿Vale? Los pieces ¿Vale? Hasta llegar A la borrash ¿Vale? Para Forgotten Correcto 18 días 18 días, eh Dios, que gana Cabrón, tío Yo lo que tengo ganas Es la que vamos a liar En la En el manga fe de Sevilla, tío Que tengo Que tengo ganitas, eh Tengo ganitas, tío En el manga fe de Sevilla, eh Saludaciones ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Rash es el azul? No ¿Rash es a dónde vamos a ir ahora, eh? Mira, mira, mira Para que tú Para que tú veas Tú Se ve que acaba de empezar Por lo menos, ¿no? Buenas, Skye ¿Qué tal? Tú 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 Acabas de empezar, ¿no? Por lo que se ve Vale, espérate Mira Cuando tú desbloqueas Ah, bueno, no Vale, espérate Esto Esto no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es otra cosa, ¿vale? Yo esto lo Me Me pongo esta carta Para no hacérmela, ¿no? Mira Tienes que llegar aquí Al pie de mamá, ¿vale? Con la pala esa ¿Vale? No hace falta Tiempo, ¿vale? ¿Vale? Pero a la vez Te está cayendo mucho El pie Encima, ¿vale? Con la pala No hace falta Que lleguen Menos de 20 minutos Se va a abrir Sí o sí ¿Vale? Entonces Se te abre esta puerta ¿Vale? Ya coges Un ítem Te la haces entera ¿Vale? Te la haces entera Todo este Todo esta Todos estos bosses Y te va a salir La otra parte De la pala ¡Irá! ¡La Joli! ¡Irá la Joli! Con el Zero to the God Muy bien, tío ¿Cómo? ¿Con la pala Se abre el Borrash? Sí Da igual el tiempo Que hagas Tía Violi, tío Con la pala Se abre Automáticamente Lo que pasa Es que Vas a ir rápido Sí o sí ¿No? ¿Qué va después? Tienes que ir A The Lamb ¿Vale? Que a dónde Vamos a ir nosotros Ahora ¿Vale? Con la pala Esa en concreto Yo pensaba Que se abría Con la bomba gorda ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La bomba gorda El Mamá Mega Se abre Si tú vas Después de 20 minutos Se te abre ¿Vale? Se te abre La Borrash también Pero la Borrash En general Tienes que ir ¿Vale? Tienes que ir En menos de 20 minutos En menos de 20 minutos Tú mira ahí arriba ¿Vale? Minuto 19 ¿Vale? Yo por ejemplo Voy aquí ya ¿Vale? Y todavía Se queda abierto ¿Vale? Se te queda abierto En menos de 20 minutos Una vez que pasen Los 20 minutos Se cierra ¿Vale? Ahora te enseño Serjo Ahora te digo ¿Vale? E igual que a Hash Tiene que ir En menos de 30 minutos ¿Vale? Pero con la pala Se Se queda abierto Con la bomba No abre Hash Creo que sí abre Sí se abre ¿Eh? Buah tío Me están saliendo Unas cagadas De estas épicas Tío Aquí La llave de papá No abre Lo que sí abre Es el trinque azul ¿Vale? El trinque De la llave azul Eso sí abre ¿Vale? Vale Hombre Convertiste la caca En caca Es o no ¿Eh? Y el tema Detente ¿Cómo es? Míralo ya En mi canal De YouTube Tío Que tienes una guía Tienes una guía Completa ¿Vale? Es o no Convertiste la caca En caca ¿Eh? Buenas tardes Me alegra tu contenido Grande Muchísimas gracias Por esas palabras Tío Porque no te voy a Explicar Todo en concreto Tío Tienes en mi canal De YouTube Pone guía Completa De cero Tú De cero Tú De God ¿Vale? Tienes ahí Una lista De Reproducción Tío Vale Fuera Hola Joker ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy a las cuatro Tengo una entrevista De trabajo Dale fuerte Dale fuerte Demuestra lo que vales Demuestra ser tú Y ya está Tío Qué alegría limpiar así Tío Bueno Tío ¿Va eso? Pues bien Esta es la primera run Recordar Que Seguimos con Samson ¿Vale? Recordar lo que pasó Ayer ¿No? Una de mis cagadas épicas ¿No? Después de estos directos Siempre me motivos Pero cuando entro a Liza Me toca el Corsetive Pues nada tío Mira lo que Lo que me pasó a mí A ver Ese gritillo de De placer Al encontrar algo Sí tío La verdad que Motiva Yo casi Me he dado Bueno pues me llevo esto mismo Al carajo ¿Sabes? Vale Vámonos Yo qué guapo Hacerlo así tío Es que Esta activa Como te toque algo Unos cuantos orbitales Por ejemplo En plan que tengas Tres orbitales Alrededor tío Y con la activa Ya estás rotísimo ¿Eh? Y ya llevando Por ejemplo Lo que transforma Las cacas tío Los bichos Ya está macho Ya está hecho Te hace ya Las salas Súper rápido ¿Eh? La verdad Es una barbaridad De combo tío El lingote de oro También Ese tipo de ítem Que te pegan ¿Vale? El libro El libro de Bethany Ya con el libro de Bethany Para mí Es lo más roto que hay Tío ¿Sabes? Es lo más roto que hay El libro El libro de Bethany Con el Con el cuerno este ¿No? Uy Coño Vale Vámonos Vale Vamos a ver Nada No hay más nada No hay más nada Que ver ¿Vale? Tío Casi me iba a dar ¿Eh? Estoy sudando Chavales Qué barbaridad Tío Ay no tengo bombas Por nada Alcalado Vale va Dale Cuídate tío No 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 hagas nada Con el virus T El virus G Y todo eso ¿Vale? Relajadito A ver si me entendéis Lo que estoy hablando ¿Vale? Bueno el virus Z Cuidado ¿Eh? Es resident Vale No me hace falta Llevarme a esto Necesito vida ¿Eh? Anda ¿Eh? ¿Cómo le he dado la activa? ¿Eh? Como le he dado la activa ¿Eh? Vale Vámonos Vale ¿Fuera? 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 Eh Cuidado Necesito Necesito vida tío Necesito corazones Corazones azules ¿Vale? Ahí está ¿Fuera? Es que el backstapper Es lo que ayuda ¿Eh tío? Ahí 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 Hostia Vale 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 ¿Fuera? Nos hicimos de la mesa ¿Vale? No sé qué vamos a hacer con Megasatán Con esta build que llevamos tío No sé lo que vamos a hacer a Megasatán con esta build tío Y encima no me dan ni un puto cofre lo sinvergüenza Vale Pero bueno En peores condiciones Como siempre ¿No? Hemos Batallado ¿No? En peores condiciones Chavales Cuidado Vale ¿Fuera? Nada ¿Tampoco? Yo me lo llevo Creo que con el backstapper Podría estar muy roto Podría quitar hasta más dañito Con el backstapper Chavales Vale Un corazón Pues sí Mira Hago más daño ¿Eh chavales? Hago más daño tío Hace más daño Ay mierda No quiero coger la llave tío Bueno Pues nada chavales Vamos a buscar A lo mejor La secreta tío Podría estar aquí Correcto Y aquí la magic Aquí está Aquí está Chavales Aquí está Pues ya está gente Vamos al lío Por lo menos tenemos El diempres tío Al lío Chavales Vale Nos lo movemos rapidito ¿Eh? Eso es importante ¿Eh? 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 Hijo puta Me has spameado la mano justo ahí Que sinvergüenza Y encima con el Jacob Leider Con el Jacob Leider Es perfecto Hostia Y esa moneda ¿De dónde ha salido esa moneda? ¿Ve? Aquí el Miboy es inútil, eh, chavales ¿De donde se va? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Venga, hombre, espabila, coño Espabila, vira el tío, vira el tío Ahí, pa'lante, 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 derecha, izquierda Es que, vamos Es que le gusta aquí Las caderitas de Shakira el tío, ¿eh? Es que es increíble, tío Y ya está, ¿no? Vale, ya está Ya está, ya está hecho, tío Las caderitas de Shakira, ¿cómo funciona aquí, eh? Dale like, compartid el canal, suscribirse Y que estéis...